¡Aquí, allá, siempre me escucharás! Como quisiera volver al pueblo donde nací Como quisiera volver con mi familia querida Dios mío, concénteme el poder volver a ver A toda la gente que quiero y que me quieren a mí Dios mío, concénteme el poder volver a ver A toda la gente que quiero y que me quieren a mí Sin llorar Artebio Tocasca Flores ¿Qué dirás? Fidel Flores Orellana Como quisiera volver al pueblo donde nací Como quisiera volver con mi familia querida Dios mío, concénteme el poder volver a ver A toda la gente que quiero y que me quieren a mí Dios mío, concénteme el poder volver a ver A toda la gente que quiero y que me quieren a mí Pronto regresaré al pueblo donde nací A ver a mi madrecita y a mis hermanos menores Pronto regresaré al pueblo donde nací A ver a mi madrecita y a mis hermanos menores Con cariño para todos los peruanos que se encuentran En diferentes países del mundo Sí o no Pancho y Gamarra Baila, 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 Dora Soledad Pachas Chávez Música Música Música